Yo no entiendo realmente, Yajaira Plasencia dijo que se iba a Miami a hacer carrera, luego la veo ahora en Puerto Rico, da unas extensas entrevistas para los programas de la ETA, de la Yasmín Pinedo, pero yo no entiendo, una microsegundo, creo que aparece con la justa, se escucha como un aullido nada más de lo que hace Yajaira Plasencia. Oye, Sergio Yor, yo creo que se está burlando de ti hace rato, Yajaira. Yo realmente no entiendo, o el Sergio Yorch está interesado en ti sentimentalmente, quiere que sea su flaca, yo no entiendo qué menjunje hay, pero con eso, es decir, está bien que todos empezamos de abajo y que poco a poco, pero tú ya hace rato, hace rato que estás trabajando con Sergio Yorch, incluso has tenido tus idas y venidas con Sergio Yorch, y mírala, ahí dio esa entrevista el día de ayer, ahí en el programa de la Retoquitos de ETEL, y no sé, y daba unas explicaciones, ay que mis fans no se preocupen, porque yo estaba rezando, estaba rezando también, dice, para que la, porque su visa de trabajo, no sé qué menjunje había con su visa, pero ella le rogaba al público que recen, y su público pensaba que ella estaba mal de salud, porque la señorita no explica las cosas, claro, para generar un poco de interés y de morbo, pero qué haces en ese videoclip, lo único que haces es dar pena, y a Jaira Plasencia, discúlpenme que lo diga, se te verá regia, podrás mover los totós, pero así como tú en ese videoclip que apareces, aparecen un millón de chicas en los diferentes videoclips de todos estos cantantes extranjeros, ahora el Wisin, yo digo, el Wisin habrá hablado contigo, porque ella dice, ay que Wisin no sabía del tipo de salsa que se hace en el Perú, ya, Jaira, cánsate, por favor, yo creo que está bien que cada uno tiene su leto para algo, bailas muy bien, tu voz mejoró con el tiempo, pero creo que ya Sergio George te tiene como de marioneta, como de títere, yo no sé, porque a mí de verdad, para ella se siente, pero así, en el limbo totalmente con todo esto, pero bueno, Jaira, ya está, ahí sigue promocionando tu videoclip. Y hablando de Jaira, me acuerdo de Cuto Guadalupe, que estuvo anoche en el podcast de Andrea Llosa, y escuchen, él podía volver con la madre de su hijo, con Charlín Castro, y después de los cachos que le puso la Charlín, él podría darle una oportunidad a esta señora, vamos a verlo. Yo peronaría todo.